Para hoy por la mañana concluyen los trabajos de mantenimiento en el sistema Kutzamala, por lo que se espera que en las próximas 72 horas, es decir, el próximo martes, el suministro se haya reestablecido en su totalidad, anunció ayer Roberto Ramírez de la Parra, director de la Comisión Nacional del Agua, Conagua. Las autoridades tanto del Estado de México como de la capital habían previsto que la población empezara a resentir la escasez del líquido a partir del próximo lunes, pero con esta medida se espera que las necesidades sean menores. Ayer, durante el tercer día del corte del suministro en 13 alcaldías de la capital y 12 municipios del Estado de México, no se registraron incidentes, ya que la población se mantiene aún desde sus hogares con agua almacenada. Por la mañana, el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, anunció que los trabajos de mantenimiento van de acuerdo a lo programado, y en cuanto concluyan se iniciará el llenado de los tanques de suministro de agua potable que abastecen a la capital y al Estado de México, lo cual podría llevar de 48 a 72 horas. Mientras eso sucede, al atestiguar el llenado de una pipa en la garza del Pozo Parroquia 1, en Benito Juárez, Amieva aseguró que el agua que se reparte es 100% potable y apta para el consumo humano. Desde la colonia Santa Cruz Atoyac, donde está ubicado dicho pozo, el mandatario capitalino pidió un vaso para beber, junto con el alcalde Santiago Taboada, del agua directamente extraída de la pipa recién abastecida. Está garantizada la calidad del agua que se está surtiendo, afirmó el representante del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre. ¡Suscríbete al canal!